Sosa, el 8 te vamos a ver pelear de nuevo. La pelea es acá en Vichidalgo, donde es... Bueno, el rival no nos acordamos el nombre, pero sabemos que ya está. Lo que significa que ya está confirmada la pelea. Ahora el 8, el 8 de marzo. Va por la séptima. Bueno, contame un poquito el entrenamiento, te vi bárbaro recién, cómo venís y bueno, era el plan que vos tenías, es decir, tratar de hacer varias peleas este año y bueno, y esperando alguna...